No pasa nada, sabía que me iba a morir ahí, pero me iba a morir ahí. Concha de tu madre, ¿quién mandaron un mensaje al grupo de tareas? ¿Alguien tiene fotos de las páginas de lengua? ¿Alguien tiene fotos de las páginas de lengua? ¿Alguien tiene fotos de las páginas de lengua? Sí, 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 no, lo puedo creer, amigo. Uy, ok. Me lo pasé, por fin, ya está. Los intentos reales de este nivel. Dios. Estaba fácil igual, estaba fácil. Ay, Dios mío. Sí, 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 sí.